¡Gilguerito, no estés triste! ¿Cómo no estarlo? Las únicas sensatas de esta casa resultaron ser tú y la Iulicita. En mi caso, gracias al jalón de oreja que me diste. Pero lo mío no importa. Tú debes sentirte contento. Porque gracias a tus sabias palabras, te diste la mejor herencia posible. Una lección de humildad y de unión que nunca olvidarán. ¿Y eso de qué sirve? De mucho. Mira, ven. Perdóname, hermana. Perdóname tú a mí. Nos dejamos llevar por la codicia. Nos comportamos como unas hienas materialistas. O sea, como los Maldini y Montalbán. Que la plata nunca nos vuelva a separar. Perdóname. Perdóname. O sea, yo entiendo que hasta por una chela nos podamos pelear, pero por billete... Así no son los González que yo conozco, pues. Tito. Así no somos los González. Teresa, me vas a hacer llorar. Venga, quietito. Tú también eres parte de nosotros. Papito. ¿Mano? Todos estos meses no me he estado portando muy bien. Quería decirte que lo siento mucho. ¿Me perdonas? Claro que sí, hijita. Y a todos ustedes. Vigámonos en un abrazo. Sí, sí, sí. Tres honres por Gilberto y Hip. ¡Rap! ¡Rap! ¡Pipipilín! ¡Rap! A mí también me perdona Don Gil. ¡Sera, pues! Don Gilberto y Hip, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!